Si quieres un equipazo en FUT21, compra los mejores y más baratos jugadores y monedas de forma segura en U7Bui. Selecciona la cantidad de monedas que deseas comprar y aplica el código DERQI para un 5% de descuento. Selecciona el método de pago seguro que desees y disfruta de tus monedas U7Bui, link en la descripción. ¡Hola Chagin 1 de FIFA 21! Y hoy me está viendo en pantalla, estamos aquí porque nos trae la solución más barata del nuevo SBC de Felipe Anderson Road to the Final, el nuevo SBC que ha salido hoy de un jugador de rumbo a la final. Así que nada, comentaros que también tenéis por aquí una tarjetita. La solución más barata del SBC de cambiar las reglas que es el otro SBC que ha salido hoy de sobre. Ya lo he subido al canal, si entraréis al canal también podéis verlo. Deciros también que tienes en el primer link de la descripción mi Twitch, por ahí estoy haciendo directo diario de FIFA, a las 10 de la noche hora español, estaré hoy en directo como todos los días. Estaré haciendo los SBC que han salido hoy, los que he subido hoy los haré hoy en Twitch, y también estaré acabando el FUT Champions, así que pasaros esta noche para verme y apoyarme. Y también deciros que si sois suscriptores en Twitch, tendréis todavía estas ventajas. El canal de Discord de VayderKvip, con soluciones SBC más baratas que las de YouTube, tradeos, os agrega PSN, sortos mensuales, un montón de cosas. Y recordaros que si tenéis Twitch Prime o Amazon Prime, es totalmente gratis suscribiros al canal. Dicho esto, comentaros también que aquí en YouTube estoy subiendo un montón de vídeos diarios de FIFA al canal, ya sea con noticias de FIFA, filtraciones, SBC, soluciones más baratas, desafíos semanales, forma más rápida de conseguirlo, tradeos, un montón de cosas. Espero que estéis atentos a todo lo de FIFA al instante, ya que soy el primero en traerlo todo de YouTube, soy el más rápido en subir tanto las noticias de FIFA como la filtración, los SBC, las soluciones más baratas, en resumen todo lo que va saliendo. Así que, si queréis enteraros de todo al instante, suscribiros al canal con la campanita activada, aparte de que nunca os vais a arrepentir de estar suscritos, y os servirá de mucha utilidad el canal. Así que os dejo 3 segundos para que os suscribáis. Y una vez estéis todos suscritos, vamos con la solución más barata, Felipe Anderson Road to the Final, si os habéis suscrito os tocará algo bastante chetado en sobres esta semana, y si no nos tocará nada. Así que bueno, gana Felipe Anderson de rumbo a la final de la UEFA Champions League, ¿vale? UCL rumbo a la final, Felipe Anderson intransferible, ¿vale? Vamos a ver su carta, Felipe Anderson Pereira Gómez, alias Felipe Anderson, tiene 27 añitos, 1,75m, alto en ataque normal en defensa, es diestro, 4 y frirán las 4 de pierna mala, que está súper bien, sale de medio izquierdo evidentemente, tiro de calidad, clase, regate rápido, y aquí tenemos sus estadísticas más detalladas, por si a alguien le interesa, le falta evidentemente un poquito de físico, y yo creo que un poquito de tiro también, aunque la verdad es que está súper bien con ese tiro y ese regate, si lo habéis probado en otros FIFA, es un jugador súper ágil, así que bueno, Derki, ¿recomiendas hacerlo? Yo creo que sí, la verdad, porque juega en el Oporto, que si no me equivoco va bastante bien, creo que va segundo de grupo, así que yo creo que pasará de fase y subirá de media, aparte es brasileño y es bastante fácil de linkear con Neymar, con Gabriel Jesús, con Firmino, con Telles, es muy fácil de linkear, así que bueno, vamos a ver la solución más barata, solo nos pide un SBC con valoración 84, un IF, un jugador de Brasil, y química 80, así que nada, vamos a ir poniendo jugador a jugador, voy a poner primero el IF, el jugador del equipo de la semana, que nos pide, para tener ya ese desafío hecho, que además es brasileño y hacemos dos desafíos del tirón, es Gabriel, el central del Arsenal, que es brasileño, no sé si lo conocéis, pero bueno, vamos a ponerlo, no sé bien su nombre, creo que es este, este sí es, que es el jugador del Arsenal, que salió su carta IF la semana pasada, o esta misma semana, no me acuerdo, así que tenemos ya ese desafío hecho, y para darle química vamos a poner por aquí jugadores de la Premier League, ya tenemos hecho el primer desafío, y el segundo también, el de jugador IF, y el de jugador de Brasil, aunque igualmente vamos a poner más jugadores de Brasil por la química y tal, pero bueno, tendríamos ya esos desafíos hechos, y ahora solo nos quedaría darle química a la plantilla, y hacer la valoración, así que nada chicos, comentaros que este SBC durará una semana, si no me equivoco, cuatro días, no creo que dure menos de eso, así que nada, no es necesario que lo hagáis ya de ya, ¿vale? Tenéis muchos días para hacerlo, para que esperéis a que baje el mercado de precio, supongo que mañana estará bastante más barato el mercado que hoy, ya que hoy es, todavía estamos en jornada de FUT Champions, y cuando estamos en FUT Champions suele estar marcado el mercado, y también salió ayer el SBC de mejora de IF asegurado, y los jugadores de media, así, 83, 84, subieron bastante el precio, así que por eso os recomiendo que esperéis a hacerlo mañana, que por ejemplo hay recompensas de Squad Battle, que lo hagáis pasado mañana, que estamos en martes, que es un día que no sale nada en FIFA y baja mucho el mercado, el miércoles que sale equipo de la semana y se abren sobres, el jueves que está la recompensa de FUT Champions, ¿vale? Pero el jueves por ejemplo hacedlo sobre todo a una hora bastante temprana, ¿vale? Porque si no, subirá de precio el mercado para que la gente se haga a los equipos de FUT Champions, así que nada, recomiendo que hagáis esos días, y sobre todo que compréis los jugadores en puja, ¿vale? Porque es la forma que más barato os lo vais a sacar, ¿vale? Aunque tardéis más en hacer el SBC, ¿vale? Es recomendable que compréis los jugadores en puja, porque así los sacáis más baratos. Deciros también que no es un método difícil comprar en puja, ¿vale? Simplemente tenéis que tener más paciencia y sacáis los jugadores muy, muy baratos. Y también si con la puja os da pereza, hacedlo en sniping, ¿vale? Podéis hacer compra de sniping, aunque si sois lentos haciendo este método, os costará mucho hacerlo, ¿vale? Así que recomiendo la puja sobre todo, y si sabéis hacer sniping a la perfección, pues hacedlo en sniping sin problema, que también se sacan muchas gangas de jugadores. Así que nada, dicho esto, nos quedaría solo un jugador por aquí, que nos da link verde con ese Vidal al ser del mismo equipo, ¿vale? Porque es de Braich, del Inter de Milan, y tendríamos el SBC completado entero. Como veis aquí abajo, todo completado. Juegos de Brasil 1 y tenemos 4, si no me equivoco. Juegos del equipo de la semana mínimo 1, que es ese Gabriel. Valoración 84 está justa, química 80, tenemos 81, y juegos de la plantilla 11. Así que nada, chicos, ponedme en los comentarios si lo habéis hecho qué tal va, ¿vale? También ponedme en los comentarios si pensáis que el Oporto pasará de fase de grupos para que suba de media. Así que nada, chicos, si tienes cualquier duda, preguntad por los comentarios. También podéis hablar por Twitter o Instagram, que lo tenéis en la descripción. Respondo a todo. Seguidme por ahí para estar atentos a todo el canal al instante. Así que nada, chicos, hasta aquí el vídeo. Espero os haya encantado. Dejar vuestro YouTube, de suscribiros, y nos vemos en la próxima. Adiós.